¡Hola pelusillas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gato en el Taller. ¡Feliz Navidad! Este vídeo, como dije en la semana pasada, vamos a hacer unos pequeños adornos de Navidad, adornos para el árbol, en fieltro. Es una manualidad que llegó a mis manos hace... son otros pocientos años, y me gustaría compartirla con vosotros. Vamos a hacer ángeles de fieltro. ¡Pásalo bien! Vale, para hacer estos ángeles de fieltro vamos a necesitar fieltro, blanco para las alas y en nuestro caso para la túnica, pero la túnica la podéis hacer de cualquier color, en color carne. Nosotros lo vamos a hacer rubio, pero si lo queréis hacer castaño, moreno, pelirrojo, pues lo que queráis. Vamos a necesitar también guata. Yo voy a usar esta que es de patchwork, que es muy finita, y para este tipo de manualidades queda muy bien. Vamos a necesitar tijeras, agujas, hilos del color de los fieltros elegidos, hilo dorado para bordar los adornos en la túnica de los ángeles, o plateado, y perlas, perlas o lentejuelas, y creo que no me olvido de nada. Ah, sí, y hilos. Hilos de estos de bordar punto de cruz, o de lo que tengáis por casa. Necesitaremos un rojo, un rosita o algo así para hacer la boca, y luego un marrón, un negro, un verde, un azul para hacer los ojos. Lo que tengáis por casa, o sea, si tenéis cualquier color por casita, perfecto. Si lo tenéis gris, pues gris. Si lo tenéis rojo, hombre, los ojos rojos, a las dos puñaladas. Vale, entonces empezamos por marcar las piezas en el fieltro. Necesitamos dos cuerpos. A ver, si tenéis mal pulso, podéis poner alfileres a las túnicas. Si no queréis hacerlo así, siempre podéis utilizar papel de calco, porque igualmente vamos a cortar el fieltro a ras de costura, es decir, por donde estamos marcando. ¿Por qué los apegotos no en un lado? Para gastar poco material. De esta manera podemos hacer con un cachito pequeño de fieltro muchos ojos. En el color carne vamos a poner dos cabezas, dos manos. No son cuatro porque las manos van sencillas, igual que los pies. No van dobles como un sándwich con guata en medio, ¿vale? Los pies van en la misma dirección, si no es de cosas muy raras. Y ahora el pelo en el color que queramos. Igual, solo hacemos una espalda y un pelo delantero. Ahora ya lo recortamos todo. Y sí, mi bolígrafo azul pinta en rojo. Porque para no generar demasiados residuos, lo que hago es cambiar el tubo de tinta. ¡Suscríbete al canal! Para no perder las piezas. Vale, entonces una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es montar las piezas que van en guata, que son unas alas, una túnica y una cabeza. Y solo la cabeza. Vale, todo lo demás no lo necesitamos. Igual. Bolígrafo en mano y listo. A ver, mi guata está súper manipulada porque la llevo conmigo desde... O más. Y ha sufrido mucho a lo largo de los viajes. Así que como podéis ver, se engancha, hace de todo. La guata os la recomiendo cortarla con tijeras de punta redonda. Cuanto menos punta tengan las tijeras, mejor. Porque es que si no, se van a enganchar un montón. Os lo digo por experiencia. Y recortar un poco por dentro del dibujo. ¿Vale? Porque si no se puede... Si no vais a tener que rectificar. Si no vais a tener que rectificar. Pero como lo que queremos es un relleno para... Para el interior del ángel. Pues no hace falta... De hecho, la cara... Es solo la cara. No hace falta... El cuello. Este es este. Vale. Entonces vamos a bordar los ojos y la cara... Y la boca. Vale. Para medir donde va a ir todo, Vamos a poner el pelo encima de la cara. Y ya marcamos ojos y boca para menos. Un puntito. No mucho. Lo suficiente como para saber dónde están. Un ojito. Otro ojito. Uy. Qué juntitos me han quedado. Y la boquita. A la pata. En el patrón de papel que os he puesto... Vienen marcados dónde están los ojos y la boca. Para que sea más fácil a la hora de... De... De colocarlo. Vale. Como mi ángel va a ser rubio, Pues le voy a poner unos bonitos ojos azules. Está marcado al capa. Y hacemos un punto nulo. Que es... Una vuelta. Otra vuelta. Y... Destreza de aguja, ¿eh? Dos vueltas a la aguja. Y pinchar en el mismo sitio. O en su lado. Más próximo. Un ojito. Y ahora el otro. Un ojito. Una vuelta. Dos vueltas. Pinchamos justo al lado. Bajamos el nudo. Y pasamos la aguja. Con mismo el cuidado. Ñup. Dos. Rematamos. Un ojito. Un ojito. Un ojito. Vale, entonces ahora ya tenemos la cabeza terminada, ponemos la guata de cabeza por el revés del bordado, si veis que se sale un poco recortáis el borde, ¿vale? No queremos que el fieltro se pueda ver por el exterior. Vale, y vamos a bordar con un punto festón todo alrededor de la cabeza, desde un lado del cuello hasta el otro, procurando que no se mueva. Gracias por ver el video. Vale, y ya una vez llegado aquí, pues rematamos, o sea, solo queda rematado. Le queda esponjóncito, pero sin que te salga un cabezón. Y con esto tenemos la cabeza. Bien. Vamos a por las alas. Por arte de magia. Tengo un montón de alas, ¿vale? Porque pensaba hacer un montón de ángeles y no los he hecho. Entonces tengo un montón de pares de alas. Y en este caso, para que me sea un poquito más fácil el trabajo, voy a coger a las que estén rectas y no montando la mitad. Igual, ponemos el fieltro, el fieltro, ponemos la guata y vemos que no tal. Si ves como es que se sale un poquito, pues ya tenemos un poquito de alquina y listo. Y ahora con otra aguja... Haremos las puntadas de dorado. O de plateado. De dorado porque es el que tengo. Porque sé que tengo hilo plata, pero no tengo ni idea de hilo. Hilo roto. Tened mucho cuidado con los hilos dorados y plateados. Porque tienen tendencia a romperse fácilmente. Tenéis que utilizar hilos de... De los que son de bordado o de encaje para que no se rompan fácilmente. Y aún así, son un tipo de hilo muy, muy, muy delicado. ¿Vale? Entonces, para esconder el nudo, puesto que esto es una labor que se ve tanto del derecho como del revés, para esconder el nudo, lo que vamos a hacer es meter la aguja entre los dos... Entre los dos fieltros y el nudo se quedará atrapadito, atrapado por ahí. Atrapadito. ¿Ves? Ahí. Entonces, bueno, lo metemos con un poquito de... Y ya está. Ahí ya está. Entonces... Son tres puntadas largas. ¿Qué hay que hacer? Por cada lado. Es decir, aquí hacemos, atravesamos, marcamos, le hacemos una vuelta completa. Así. Y ahora, para la siguiente puntada, nos metemos por dentro, hasta el siguiente... Hasta la siguiente zona. Igual. Bueno, intentamos sacar por exactamente el mismo sitio. Y... Más o menos, que no queden puntos largos. Vamos. Vamos hasta la siguiente... Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Ahí está. Ahora, el otro lado. Podemos hacer... Un nodito de estos invisibles, chiquitinos, diminutos aquí... Y pasar el hilo directamente, o meter el hilo a través de todo el... Meter el hilo todo a través del ala, hasta el primer punto, y hacemos la puntada. Yo me decanto por el nudo. Un nudo chiquitín, chiquitín, chiquitín. Y lo vamos a sacar con mucho cuidado, porque como es en hilo metálico, es que se engancha un... Y el remate del hilo lo voy a meter igual por dentro del filtro. Así. Mini puntadita. Mini nudo. ¿Ven? Mini nudo. Ni se nota ni se ve. ¡Perfecto! Igual, metemos las... las puntadas largas... Y ya está... Alas por el derecho, y por el revés. Ya está... Alas por el derecho... balas por el revés y en espera vale ahora vamos a montar el cuerpo es la parte más pesada está en esta parte si voy a en esta mano en esta parte si voy a utilizar alfileres porque la pieza es un poquito más grande entonces no queremos que se se esparza entonces lo primero 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 que hay que hacer lo primero que hay que hacer es bordar el bajo el bajo y las mangas y las moquis si queréis bordar las mangas entonces tenéis que saber que decidir si queréis bordar sólo la parte de adelante o la parte de adelante y la parte de atrás entonces lo que voy a hacer es un sembrado simplemente un montón de perlas así sembrado a ver para volver el angelote podéis bordar sólo lo que es la capa de fieltro o si queréis que el bordado quede como acolchado se borda directamente con la con la guata lo que voy a hacer es un sembrado así que simplemente tengo que pinchar voy a hacer un sembrado de la mitad para abajo de la mitad para abajo de la mitad exterior y delante exterior de las de las mangas así que simplemente tengo que pinchar que tengo un sembrado una perla una perla y 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 antes de y antes de fijarla ahora hay que añadir la cabeza y los pies y las manos entonces la cabeza va aquí si veis que la guata en la altura del cuello os molesta siempre podéis despejarla un poquito vale y los pies un pie va aquí y y no podemos meterlo aquí bien ahí aquí a ver bien podéis poner un pie aquí 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 bien bien y y y y y y las manitas van pues en los bracitos ahí y y ponemos la otra y y ponemos la otra y ahora ya toca punto festón y y y y y y y una vez que llegamos a la altura de la cabeza hay que unirlo todo en una sola pieza una vez que llegamos al cuello pasamos del punto festón y lo que hacemos es unas puntadas unas puntadas diminutas chiquititas que no se vean por la parte de atrás por la parte de delante si se pueden ver que no se vean por la parte de delante porque por la parte de atrás no importa porque están las alas y y y Y ya la cabeza no se mueve. Bueno, tenemos un cambio de cámara porque ha pasado un día. Entonces, en las zonas de los pies, lo que hago para seguir con el punto festivo, es esto. Vale, pasamos y en vez de meter el hilo totalmente, ahora atravieso el pie y hago el punto festón por detrás del pie. Con lo que el pie se queda sujeto, igual volvemos a pasar la aguja, pasamos por el pie y pasamos el punto. Un último. Venga, y seguimos. Ahora voy a hacer un pequeño adorno en el cuello, pero algo muy chiquitito y muy discreto porque luego con el pelo no queda tan vacío. No. 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 Lo que me gusta de estos ángeles es que son prácticamente un lienzo en blanco. pues hacer lo que te petezca con él. Vale. Entonces, el pelo. Al pelo lo que hay que hacerle, aparte de coserlo, es en la parte delantera dos pequeños cortes, así para que se separen. así como de 3 milímetros, 4 milímetros, no más. Y en la parte de atrás, pues lo mismo. Entonces, ahora ponemos. Y lo vamos a coser con el mismo punto festón en hilo de color de el fieltro. Lo vamos a coser todo alrededor menos lo que son las puntas que hemos abierto. Primero hacemos la parte del delantero y luego hacemos la unión de las dos piezas pillando el pelo y la cara. Ahora vamos a poner la parte de atrás. Ahora vamos a poner la parte de atrás. Música Hilo blanco y colocamos las alas. Música Ya solo queda ponerle cordón para que cuelgue. Entonces, yo voy a utilizar este hilo. Este hilo es el que os decía al principio que es un hilo metálico que vale para hacer encaje y para hacer bordado. Sé que con esta se utiliza para bolillo. Para bordar lo he usado. Se trabaja muy bien. Es muy muy agradable de trabajar porque es bastante fino y el metalizado no se rompe, que es lo que suele pasar con este tipo de hilos. No son baratos, pero considerando la calidad que tienen, la verdad es que merece la pena. Está ahí escondido el cabo. Ese es un hilo un poquito más grueso que el hilo que hemos usado para bordar. Bueno, no mucho. Son muy parecidos. Está muy bien. La verdad es que me gusta. Lo voy a tener que intentar hacer, usar en máquina de coser a ver qué tal va. Y lo usaremos en más cosas a ver qué resultado va. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es enhebrarlo. Bueno, enhebrarlo es una manera de hablar porque estos hilos están hechos de múltiples cabos. Entonces, para poder meterlos todos por el ojo de la aguja es un pelín más complicado. Se puede hacer, obviamente, pero es un pelín más complicado. De hecho, tienden a perder torsión. Vale, y listo. Y este es todo el trabajo. Y eso ha sido todo por este año. Espero que el canal os guste. Nos vemos ya el año que viene, en enero. Y a todos los detalles os deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo.